Me entrego a ti sin condición alguna Haz de mi vida entera lo que quieras Con tal de que tu amor sea mi fortuna Me dispongo a pecar si lo pidiera No importa que me pidas lo imposible Haría mal o bien como exigieras Sería capaz de todo lo indecible A fin de que en tus brazos me durmieras Haría por ti con sinceridad Mil cosas y me las ordenas Me esclavizaría tu eternidad Con solo librarte de pena Mi vida vendería fácilmente Y cargaría la cruz si me la diera Renunciaría todo simplemente A cambio de que un día me quisieras Haría por ti con sinceridad Mil cosas y me las ordenas En la miseria tu eternidad Con solo librarte de pena Mi vida vendería fácilmente Y cargaría la cruz si me la dieras Renunciaría todo simplemente A cambio de que un día me quisieras Renunciaría todo simplemente A cambio de que un día me quisieras A cambio de que un día me quisieras A cambio de que un día me quisieras La ra ra, la ra ra, la ra ra